Solo queda recuerdos de los tiempos vividos Solo queda el olvido y nada más Lo nuestro ha terminado y ya no estás conmigo Hoy soy solo tu amigo y nada más Y me dejas a un lado del camino, me quema el silencio, me congela el frío Me duele el olvido porque aún no te olvido y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría, por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así y es que el silencio es más cruel cuando despierto y no estás aquí Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer y estoy un paso de perder la cordura Si tú no estás a mi lado mi vida es una locura Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer por amor A mis paisanos Carlos Martínez y Rafael Angulo Hoy me quedan las ruinas de este amor terminado Hoy me queda el pasado y nada más Triste amor que termina después de tantos años Hoy soy solo un extraño y nada más Un extraño que ha perdido la vida se la arrebataron tú y tu despedida Y por más que intento mi alma no te olvida Y juro que nunca te voy a olvidar Porque sé que aunque lo intentaría Por más que intento no lo lograría Porque el olvido es así y es que el silencio es más cruel cuando despierto y no estás aquí Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer y estoy un paso de perder la cordura Y te pienso y te sueño y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer y te pienso y te sueño Y sin ti mi vida nunca ha sido vida Mujer por Dios vuelve que me muero Si tú no estás a mi lado me voy a enloquecer y te pienso y te sueño Gracias por ver el video